El día de hoy Diego y yo hemos decidido postularnos para representantes estudiantiles de la carrera de negocios internacionales. Y la idea es poder ser la voz para todos los estudiantes ante cualquier problema o inquietud que tengan. Nos gustaría comentarles algunas de nuestras propuestas para que las tengan en cuenta al momento de la votación. Sí, una de las ideas que tenemos es incrementar la eficiencia de las monitoreas. Ya que hay muchas clases de negocios internacionales que no tienen monitorea. Y es importante que todos los estudiantes tengan un recurso extra para mejorar los estudios. También consideramos muy necesario el hecho de que esa brecha entre estudiantes y representantes estudiantiles es muy amplia. Nos gustaría, pues por medio de los comentarios que nos han hecho nuestros compañeros de clase, disminuir esa brecha entre estudiantes y representantes y tener una relación más cercana con ustedes. Y también tenemos entendido que hay propuestas que surgen durante los últimos años o los últimos semestres, por ejemplo. Por ejemplo, sabemos que la facultad no siempre toma a la escuela de negocios o a la carrera de negocios internacionales como prioridad, ya sea para registrar materias o para generar algunos beneficios estudiantiles a los estudiantes de la carrera. También tenemos otros problemas como el tercer idioma, que no se puede escoger pre-práctica antes de certificar el tercer idioma. Y también las falencias de los profesores con el idioma de inglés. Por otro lado, dentro de la Universidad de AFID he estado involucrado en proyectos de investigación, ya sea con el Centro de Estudios Asia Pacífico o con otros semilleros de investigación dentro de la universidad. Me ha interesado mucho la parte científica y que es de donde vino el nombre y luego de nuestra nueva plancha, que es Conciencia de Acción. ¿Por qué nació el interés por postularme como representante? Básicamente por algunas bastantes situaciones académicas o con profesores o clases o dudas que me han surgido dentro de mi vida universitaria en AFID. Y muchas veces no sé a quién acudir o con quién puedo resolver estas dudas. Se me hace que es hiperativo tener a alguien que sepa hablar por los estudiantes y con los estudiantes para resolver este tipo de inquietudes que nacen siempre en la vida universitaria. Yo personalmente he tenido la oportunidad de estar involucrado en varios proyectos aquí en la universidad. Por ejemplo, yo soy director de logística para el grupo estudiantil de negocios internacionales. Ya llevo un año en eso. También soy parte de un grupo estudiantil que se llama IESEC y soy un team leader de la parte de mercadeo en esa organización. Entonces, siempre me ha gustado estar involucrado en la universidad todo lo posible. ¿Por qué me quiero lanzar como REPRE? Básicamente, siento que después de tanta experiencia aquí en la universidad, soy capaz de velar ante mis superiores todas las inquietudes que los estudiantes puedan tener. Yo también me considero una persona muy responsable y básicamente es la habilidad de responder ante cualquier situación que pueda surgir. Entonces, yo soy lo suficientemente responsable para cualquier duda que tengan, poder mandarla de la mejor manera posible. Bueno amigos, gracias por habernos escuchado hoy. Y la idea realmente es que todos los estudiantes voten la próxima semana. Pero voten con conciencia y acción.